Y esta es una nota que yo he estado esperando desde que tengo 6 años, aunque no lo creas Jera. Estoy emocionadísimo por esto. Open World RPG Pokémon Legends. Este es el juego que hemos estado esperando. Es un mundo abierto basado en el universo de Pokémon. Todos los juegos de Pokémon han estado hechos encarrilados, o sea que tú caminas y te guían por dónde ir. No es tanto de explorar, sino tú vas por un caminito y te topas un Pokémon y peleas contra él y sigues. Esto es más el concepto de Skyrim, el concepto del último Zelda, por ejemplo. El concepto que se ha hecho un poquito más popular en estos tipos de juegos de mundo abierto. Entonces imagínense así una explanada enorme, montañas, unas con nieve, otras playas, así un mundo grandote. Tú eres un entrenador Pokémon listo para el destino, listo para llevarte la corona y nada más entras al mundo. Ponte a buscar Pokémones, ponte a entrenarlos, ponte a crecer, ponte a buscar ciudades, a pelear en gimnasios. Eso suena demasiado, demasiado, demasiado divertido. Se llama Pokémon Legend Arceus y va a salir Enero 28, 2022. Dice por acá la nota que es el juego más ambicioso que ha hecho Pokémon. Pokémon y el día de hoy fue cuando Nintendo anunció este juego, la fecha ya oficial. Ya teníamos desde hace un par de meses como que iba a venir este juego, pero ya tenemos la fecha oficial 2022, empezando 2022. Entonces yo, no sé tú Jera, yo estoy bien emocionado por esto. ¿Qué opinas? Sí, está padre. Digo yo, la verdad, cuando salió Pokémon GO, pues era como que la novedad, ¿no? De que, ay sí, vas ahí, o sea, te encuentras Pokémones ahí por donde sea, ¿no? O sea, estaba padre, o sea, está padre esa, esa, pues digamos que esa manera de jugar. Entonces ahora con ese tipo de juego que es mundo abierto, creo yo que tiene mucho potencial. O sea, sí, sí, siento yo que si el mismo Pokémon GO es adictivo, pues acá yo digo que va a ser, o sea, digo, todos los de Pokémon han sido un hit. Sí, no, todos son un hit y siempre que salen los juegos de Pokémon les va muy bien. Pero yo, o sea, yo y mucha otra gente ha estado esperando uno que en verdad sea Open World. O sea, que en verdad sea como que tú tomar las decisiones, tú ir a donde tú quieras, tú hacer lo que tú quieras, tener ese tipo de libertad y ser un entrenador Pokémon, como siempre quise de chiquito, está increíble. Le están metiendo mucho la franquicia. Hace poquito salió Pokémon Snap también, que no lo he jugado, pero se ve bastante divertido. Y los remakes de Diamond y Pearl también, dice por acá, que sacó Nintendo hace poquito. Espérenlo, no tan pronto, todavía faltan unos ocho meses, nueve meses, pero el ya tenerlo confirmado para mí es suficiente. Me puedo esperar el tiempo que sea, no pasa nada, estoy bien emocionado por Pokémon Legends y ya quiero que llegue. Y todavía si le agregan un concepto multiplayer online, estaría interesante también. Sí. No hay nada de eso confirmado, pero es una posibilidad. Si es que puedes ver a tus amigos o entrenar con ellos o pelear contra ellos, creo que le daría todavía otro plus enorme. Igual y más adelante tenemos más detalles, yo les aviso. Y por supuesto que voy a estar jugando esto cuando salga el siguiente año. ¡Suscríbete al canal!